Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Gear para Dummies. Este vídeo va a continuar con el anterior, sobre lo que hablamos en el anterior de los tipos de portaequipos. En este voy a hablar de las opciones más económicas, ya sea por bien, porque se empieza, ya sea porque se quiere una segunda equipación barata, ¿de acuerdo? Por los motivos que podéis ver. El objetivo de los que he incluido en este vídeo es básicamente que sean extremadamente baratos. Hablamos de un precio no superior a 30-35€ y que nos pueda servir para las partidas del principio. Es decir, normalmente nadie va a coger o va a decir, voy a empezar a jugar a Lightsoft. Aquí hay una partida que se llama Centauro, aquí hay una partida que se llama Prometheus, una Cidonia. Nadie empieza así, o casi nadie. Entonces, pues hablamos un poco de lo que nos puede sacar un poco del apuro en nuestra típica mañanera, con o sin descanso, para llevar lo más básico y además con una serie de notas que quiero incluir sobre parte del equipo que ya pasaría a mencionar. Bien, pues en principio el objetivo de este vídeo es ni más ni menos que hablar de lo más básico, de lo más elemental y de ciertas cosas que se pueden hacer con estos equipos sin mucho temor a equivocarnos, debido a que la inversión que se ha de hacer es bastante, bastante económica. Bien, el primer equipo del que quiero hablar, por supuesto, tengo un artículo bastante más extenso en el blog, pero sí que quería hablar porque ahora mismo el que tengo es este, y quería hablar del Chikong. Este fue, probablemente con el Rhodesian Reconvest, probablemente fueron los primeros porte equipos que aparecieron. No sabría deciros cuál empezó primero, si huevo la gallina, porque los dos aparecen prácticamente simultáneamente. Uno aparece tanto en África como en el ejército chino, que es este, y el otro aparece en las guerras de África de los años 50. Y este es básicamente el Chikong, este es el tipo 63. Este no es un Chikong para acá, este es un Chikong para lo que era el tipo 63, que era la copia de la SKS Simonov, que se hizo para el ejército chino. Por lo tanto, esto no está preparado para llevar cargadores grandes, aunque sí que digo que caben cargadores de acá. Yo lo he llevado con cargadores de acá, lo que pasa es que van muy sujetos. Van muy sujetos, caben muy justos, no necesitan la tapa. De hecho, hay que llevar la recogida atrás, si queréis llevarlo con acá. Pero la ventaja es que es complicado, una vez con él puesto, volver a poner un cargador en su sitio. Entonces, pues, muy apropiado o apropiado para acá no es. Para cargadores de M4, ya sean largos o cortos, es sencillamente ideal. Es un portacargadores de 10 huecos, como podéis ver. Y, pues, podéis llevar normalmente, cualquiera que lleve 10, pero normalmente es lo típico para llevar, pues, 6, más o menos. Puedes llevarlos muy pegados al cuerpo, con muy poco perfil, que es la ventaja que realmente tiene. Y que luego, si queréis, pues, podéis descoser, que estos son costuras, hombre, son costuras fuertes, pero son costuras simples. Podéis descoser los bolsillos que no utilizáis. Detrás tenéis la malla de tela. Y podéis hacerle varios bricos que ya los presentaré, porque tengo el otro chicón, que no lo voy a presentar aquí. Lo tengo ahora mismo en modificación para ponerle unas cuantas cosillas, que ya lo pondré. Al estilo Ciasat de los primeros tiempos de la guerra de Afganistán. De la invasión de Bazar y Sharif o de la operación Anaconda, que ya lo mostraré. ¿De acuerdo? Para que veáis las ideas. Teniendo en cuenta que este es el básico, porque estos chicón se encuentran entre, dependiendo de la tienda y dependiendo del momento, lo podéis encontrar entre 7 y 10 euros, no vale más. Y esto puede cargar un montón. ¿De acuerdo? En la medida de cargadores, en la medida de que también pueden llevar vosotras cosas que tengan el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Desde, por ejemplo, desde la típica navaja multiusos, al típico, yo qué sé, incluso una botella de agua se puede meter haciendo presión. Se pueden meter varias cosas. Además de munición, esto lo llevamos al hombro. No pesa absolutamente nada, porque es que no pesa nada. Y, pues, sirve, ya digo, para cargadores M4 es fabuloso. O sea, uno por hueco, cabe perfectamente. Se puede incluso cerrar, si no son de los cargadores ya más realistas. Recordemos que los cargadores de M4, supuestamente largos, de Airsoft, suelen ser más cortos que los originales. Hay una serie de cargadores, por ejemplo, los de PTW, por supuesto, la mayoría de los cargadores Recoil, o algunos cargadores que están saliendo ahora nuevos de Battle Arts, que son los que yo estoy utilizando, son tipo MacBook. Tienen el tamaño original, son considerablemente más largos que los... Bueno, considerablemente no, son dos dedos más largos que los antiguos. O sea, que los típicos cargadores están en Airsoft, pero los cargadores son ideales para meter aquí. Y ya veis que esto tiene una gran capacidad de munición por un precio que no llega a los 10 euros. Deciros que este tipo de chest se utilizó, se empezaron a ver, ya digo, en la Guerra de África, los años 50, incluso en las guerrillas de Ho Chi Minh, cuando estaban en guerra con los franceses, allá por los años, ya digo, 54-55, la época de Dien Bien Phu, esto era lo que llevaba el Guilmín. Se vieron durante todo el conflicto, hasta mediados de los años 70, que terminó el conflicto de Vietnam, y después han hecho su transición a todos los teatros de operaciones de Asia, fundamentalmente. Incluso África, Latinoamérica, se ven con mucha frecuencia todavía, aunque este es quizá el que menos se ve, pero se ven con mucha frecuencia, con lo cual lo podéis utilizar para diversas estéticas. También os digo, esto para cargadores de FAL, que caben justos, pero caben, para cargadores de FAL y una estética, por ejemplo, Celus Scouts, una estética de las guerras de África, de primeras de los años 60, de comandos de Mike Hor, los Celus Scouts, etc., viene muy bien, y es un poquito estética universal, vale muy poco dinero, carga, de acuerdo, y encima tiene una buena apariencia, no estáis tirando dinero, a pesar de que esto es material chino, porque esto es material del ejército chino, y no tiene nada que ver con las copias. Entonces, pues esta sería mi primera recomendación, esta y las variantes que podréis encontrar, que os lo dejaré en la descripción, os lo podéis encontrar en el blog, más desarrollado los tipos de Qigong que hay, y las diversas capacidades que tienen, así como un brico, para aumentar la capacidad de los otros, porque este poco se puede hacer, salvo el, ya digo, descoser algunos bolsillos, los que no vayamos a utilizar, que nos queden a esta altura, y sustituirlo, por ejemplo, por tiras molly, es algo muy visto, es algo que se ha hecho mucho en los últimos años, y no duele, no duele, porque estamos hablando de 8 o 10 euros de inversión, y si hay una forma de aprovechar, por ejemplo, esos típicos bolsillos que tenemos, que ya no utilizamos, los primeros bolsillos chinos que empezamos, que tienen capacidad, y que directamente, pues, se modifican un poco, se enguarran, se les da un poquito con Greylock, se les pone incluso un poquito de verde, o si los tenemos en verde o de van perfectos, y lo ponemos aquí para poder llevar, pues, nuestra radio, nuestro botiquín, o nuestro bolsillo aparte, y llevarlo todo en el pecho, y al alcance, por muy, digo, muy poco dinero. Pero, ya os digo que ya postearé el chicón personalizado, que tendré próximamente, no le voy a meter ninguna prisa a la persona que se ha prestado voluntaria, va a intentar hacer el brico, a ver qué tal le sale, y cuando lo tenga, lo tendrá. Ya te lo digo, Marc, no tenías prisa ninguna, y muchísimas gracias de antemano. Y ya os digo que esto sería, la primera opción para empezar, 10 euros, 10 euros, muy útil, atemporal, totalmente, una pieza de equipo completa y absolutamente temporal, y, nada, simplemente comentaros que para mí esto es una raya en el agua, es equipo chino, pero es equipo chino con especificaciones militares, aunque sea de los equipos de especificaciones militares de los años 50, y esto, antes que cualquier chaleco copia que no sepamos lo que estamos haciendo, es mucho más conveniente, mucho más cómodo, mucho más económico, y mucho más resultón. Y este sería, ya os digo, este y sus variantes, que yo os digo, os remito al blog, lo pondré en la descripción, como digo, lo que es el enlace, y es la primera cosa que os recomiendo, fácil, cómoda, barata y útil, esas son las cuatro cosas. Decir que uno de los requisitos de las cosas que voy a mostrar en este vídeo, es que tengan un precio como mucho, 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 se planteen 30 euros, y que vaya completo, es decir, que lo que vayamos a mostrar aquí, vaya completo, podamos utilizarlo de una manera o de otra, podamos utilizarlo con todo lo que llevamos encima durante una partida. Bien, el siguiente sería, una copia, esto es una copia china barata, es una copia creo que de ACM, y es una copia barata que me sorprendió muchísimo, de hecho se la vi a un colega y se la compré, pero sé que originales, las podemos encontrar en páginas como Gunfire o Taekwongan, los podemos encontrar bajo la designación genérica de AKH Ring, esto es una copia de un VHI comando, de Black Hawk, que se utilizó también, hará unos 20 años, 20-25 años más, fueron los primeros portaequipos, digamos, pesados, que se pudieron en el ejército de tierra norteamericano, normalmente en las fuerzas especiales, en lo que serían los bodinas verdes, y el color es liso, no tiene mal aspecto, ya veis, este es el negro, no tiene tampoco tan mal aspecto, no parece cutre, ni más, ni mucho menos, y es una ventaja porque tiene dos bolsillos laterales grandes y tres bolsillos grandes que pueden llevar toda clase de cargadores, os digo, yo he visto llevar aquí dentro cargadores de AK, cargadores de FAL, cargadores de M4 por supuesto, incluso nuestros tiradores, cargadores de SIG, y lo único que yo diría que cabe uno solo por cargador en lugar de dos, ¿de acuerdo? Serían los cargadores de 417, que no caben en ninguna parte, y la verdad, si tienes un 417, probablemente no estarás utilizando este tipo de equipos, sino estarás utilizando equipos más caros, así que tampoco es un problema, yo os digo, esto, por ejemplo, para una equipa de contratista, o para combinar con boscoso, o con verde oscuro, ¿de acuerdo? Es perfecto el negro, o para, por supuesto, Roma Civil, o incluso con machine negras y demás, esto puede veniros muy, pero que muy bien, y realmente el coste es de unos 15 pavos, más o menos, original, o sea, original, unos 15 pavos en los sitios de origen, sí que es verdad que el gasto de envío puede llegar a 25, incluso a 30 euros, pero yo os recomiendo a lo mejor, si vais a hacer un pedido conjunto, o vais a hacer un pedido entre muchos, a Timonero, lo vais a pedir con otras cosas, que lo incluyáis, porque para este hobby, 15 euros no es dinero, y os puede solventar muchísimo la papeleta, a la hora de llevar equipos, debido a la capacidad de carrera, y la versatilidad de los bolsillos, que tiene, ¿de acuerdo? Además, se basa en un modelo real, que en un momento dado, pues dice, mira, yo no quiero recrear para mí la estética que me gusta, por donde voy a partir, es por cómo iba esta gente con las gorras, con los de ser tres colores, con estas cosas puestas en un cinturón, digo, pues, esta es toción, mancha, esta es toción, esta es toción, porque, ya digo, calidad, precio, capacidad enorme, precio, escaso, está relativamente bien construido, he aguantado ya unas cuantas misis, y unas cuantas partidas, tanto mías como de la persona que me lo vendió, y no tiene absolutamente ningún tipo de desperfecto, como podéis ver, entonces, pues, la verdad es que, se puede utilizar con bastante, o sea, todo tipo de tal, el negro es un color bastante versátil, no va con desértico, pero va con todo lo demás prácticamente, ¿de acuerdo? Y, y entonces, pues, esta sería la opción, digamos, de mayor capacidad de carga, y, también económica, que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Que sea una cosa fácil, de llevar. La última pieza que quería mencionar, es una pieza que llevo defendiendo desde el primer artículo del blog, y que esto lo considero una cosa escalada, ¿de acuerdo? es el Rigaliz, el Rigaliz, tiene la ventaja de que se puede llevar, si lo lleváis con poca carga, lo podéis llevar como una siempre primera línea, con un ceñedor que es bastante barato, ¿de acuerdo? Esto tiene todo elementos originales, y salvo por un par de detalles que lo hacen más caro de lo que estamos haciendo, de lo que estamos indicando, no es un aparato caro, es decir, esto os lo podéis hacer, por ejemplo, además os recomiendo que le escribáis primero, esto por ejemplo lo podéis hacer en cualquier surplus, yo os recomiendo, bueno, os recomiendo que esto lo tienen en una tienda de Almería, que se llama Tactical World, el dueño de la tienda es un tío que sabe un montón de este tema, sobre todo de temas Oplus, ¿vale? os recomiendo si hay casos, es por lo que hayáis en contacto con él por teléfono, o por su página de Facebook, o demás, además es un grandísimo recreador, que es Francisco Montesinos Álvarez, y es un sitio estupendo donde empezar a encontrar estas cosas originales, en este caso, he tenido ya dos suyos, lo que pasa es que han acabado saliendo, porque este ya es una compra de segunda mano, de alguien que, bueno, que recrea este tipo de cosas, pero esto es escalable, esto por ejemplo puede empezar a costar, y usando material original, podéis empezar a tener uno básico, que sería dos portacargadores, que pueden caber hasta tres cargadores de M4, eso sí, esto ya sería para M4, no lo recomiendo para Aska, pueden, hasta tres cargadores de M4, si no llevan ningún tipo de tirador, hacia arriba, cada uno, estaríamos hablando de una carga de seis, dos cantimploras, para climas calurosos, como este, que ya son las nueve y media de la mañana, y ya me estoy asando de calor, por llevar esto encima de la camiseta, también lleva, bueno, en este caso lleva el bootpad, que esto ya serían elementos extra, que ya le añadiría un precio, pero que tienen la posibilidad, además de sin cambiar de equipo, ir consiguiendo cosas de su plus, y las metiendo aquí, pero lo básico, que serían dos portacargadores, y dos cantimploras, de acuerdo, más el cinturón, más las trinchas, eso puede costaros unos 25 euros, si lo buscáis bien por sol, o si lo buscáis bien por ebay, os pueden costar unos 25-30 euros, y con eso, tenéis de sobra, para llevar, este en realidad, es más caro, porque entre todas las cosas, llevo un estado harness, que esto ya de por sí, vale más que el resto, y, yo lo llevo así combinado, porque en un momento dado, cuando me pidan una equipa así, extraña de guerrillero y demás, voy a llevar una equipa CISO, de los años 70, porque yo lo valgo, vale, lo llevaré con un fusil medio moderno, pero tampoco, tampoco tal, pero sí que me gusta la estética, y esto lo puede, pero lo que se suele llevar con esto, son con unas trinchas, en Y, unas trinchas en H, o unas, o unas trinchas en Y, que valen apenas 6 euros originales, y las 6 a patadas, en cualquier parte, entonces esto, es lo último que os puede solventar la papeleta, tiene un poquito de aire old school, esto es muy conveniente, para llevar con el Bulldog americano, el M81, que ya deberíais tener, si seguís este blog, o con el TSEP 3 colores, de acuerdo, que son dos opciones reales, es decir, dos opciones uniformes, muy válidas, y si no os importa tampoco, que sea una estética muy moderna, esto también es muy útil, ya digo, con poca carga, se puede llevar como ceñidor, tal y como hablamos en el vídeo anterior, se puede llevar como ceñidor, la verdad, y ya con mucha carga, pues lo recomiendo llevar con algún tipo de trincha, que es como, como lo llevo yo, entonces, pues, esto ya sería cuestión de tener una opción u otra, tanto si nos gusta una como otra, pero, esto en realidad, lo que es el apartado básico, dos portacargadores, dos cantriploras, eso, son 25 euros, y si acaso, en las trinchas, queréis llevar algo más colgado, como por ejemplo, una linterna, o sea, a lo mejor, una luz de muerto, para la noche, o demás, que podéis llevar en las trinchas sin peso ninguno, son bastante fáciles de llevar, incluso una antena de radio, que llevéis en cualquier bolsillo, que le podáis, queráis poner, a lo mejor, un bolsillo moli, un bolsillo con una hebilla de faxes, con una hebilla malis, que le queráis poner en el cinturón, tranquilamente, lleváis un bolsillo de radio, y lo lleváis corrido por la trincha, y es por muy poco dinero, es material real, es material de especificaciones militares, con lo cual, aguantar, aguantar, bastante, de hecho, esto puede tener tranquilamente 30 años, esto que tengo en la mano, puede tener tranquilamente 30, 35 años, ha estado de uso, todo es surplus, no compré nada nuevo, y está en perfecto estado, como podéis ver, entonces, esta sería un poquito la opción, ya un poquito más compleja, pero, siguiendo con lo que sería, ese precio económico, y eso que nos, que nos pueda, digamos, cubrir, todas las necesidades, que podamos tener, durante una marquilla, entonces, pues para mí, estas son las tres recomendaciones, ya finalizando, que puedo hacer, de equipos baratos, equipos baratos, equipos para empezar, por equipos, que nos cubran, las siguientes necesidades, podamos llevar, todo nuestro equipo encima, sean equipos, que nos puedan durar, más allá, de lo que es simplemente empezar, sino también, primero empezar, y después como alternativa, para otras equipaciones, a lo mejor secundarias, o que usemos poco, que la tengamos a mano, es decir, que nos sigan sirviendo, no solamente, cuando empecemos en el hobby, sino, a continuación, llevando, llevando ya tiempo en el hobby, dejando las secundarias, y que tengan, que sean muy baratas, que sean muy baratas, que tengan un precio inferior, a 30 euros, y que realmente, que sepas, que lo que estás comprando, por 30 euros, te va a servir, que no lo vayas a tener que cambiar, porque ya no te sirva, porque ya no te guste, porque ya no tal, al cabo de 6 meses, y al final, te gastes 30, 40 euros por aquí, y ahora te tengas que gastar, 80 euros nuevo, estas, pues, cumplen lo que sería, el muy barato, muy cómodo, muy fácil, y muy útil, son las 4 cosas, que yo creo, que deben cumplir, y esto es un poco, ya digo, complementando, lo que sería, el artículo, de porta equipos, porta material, el artículo del vídeo, el porta material, que dijimos el otro día, por un precio, muy, muy reducido, muy bien, y si queréis insistir más, ya sabéis, cuáles son las 3 indicaciones, voy a dejar un poco, enlaces, esta vez sí, en la descripción, tanto al post, del Chica Underblog, como a sitios, donde poder conseguir, estos elementos, pues, originales, aunque se ven mucho, por los mercados, de segunda mano, pero, donde poder conseguir los originales, o donde poder preguntar un poco, donde conseguirlos, muy bien, y con esto, y siendo un vídeo, no muy largo, por lo menos, hemos terminado por hoy, muchísimas gracias a todos, y buenos días.